Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías El chino y la diferencia, sentimiento y alegría Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías El chino y la diferencia, sentimiento y alegría Sentimiento y alegría, sentimiento y corazón Yo te doy mi cubanía, yo te doy todo el sabor Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías El chino y la diferencia, sentimiento y alegría La salsa se puso buena, la salsa la traigo yo Te doy cantando bonito, dilo como digo yo Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías El chino y la diferencia, sentimiento y alegría Dale con el mambo Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías El chino y la diferencia, sentimiento y alegría Sentimiento y alegría Sentimiento y alegría Te traigo mi cubanía Sentimiento y alegría Sentimiento y alegría, mamá Sentimiento y alegría No, 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 no Te doy la vida mía Sentimiento y alegría Ay, mira que lo baila Juan y lo baila María Sentimiento y alegría Y llegó el chino y la diferencia, llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías El chino y la diferencia, sentimiento y alegría Sentimiento y alegría Llegó lo que tú esperabas, llegó lo que tú querías El chino y la diferencia, sentimiento y alegría Sentimiento y alegría Sentimiento y alegría